Y lo de Ayotzinapa y de lo del señor Murillo, claro, lamento mucho, pero esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo yo a las madres, a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles, ya en reuniones algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de las madres, de los padres de no ver a sus hijos y todo esto que se está conociendo. Entonces, no tengo nada personal contra el señor Murillo, nada, ni contra nadie, pero este es un asunto de otra naturaleza, eso tiene que ver con mi responsabilidad y con mis convicciones, con mis principios. Entonces, si salen denuncias contra el presidente Fogg, contra el presidente Zedillo, contra el presidente Calderón, contra el presidente Peña y la fiscalía y los jueces deciden que son responsables, son culpables, adelante, adelante, pero yo no voy a estar promoviendo eso. Yo lo que quiero es que quede muy claro que el corrupto es mal visto, que no es como antes. No es como antes de que el corrupto ni perdía su respetabilidad, al contrario, se le ponía de ejemplo. Qué bueno es para los negocios, qué vivo, cómo supo colarse, cómo ha progresado. Apúrate, muchacho, chamaco, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. La justicia es castigar al que comete un delito, pero también la justicia es prevenir el que no se cometan delitos. Si nos volvemos todos cómplices como querían y aceptamos ese estilo de vida, pues nuestro país nunca va a salir adelante y es realmente una paradoja, un absurdo, una contradicción. Tenemos un pueblo honesto, la mayor riqueza de nuestro país es la honestidad de nuestro pueblo y por la ambición de las minorías, vamos a causar el atraso de México y va a perder fama México y nos vamos a sentir avergonzados los mexicanos. No, 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 este es un pueblo honesto y en México no va a haber corrupción, se tiene que desterrar la corrupción y la impunidad y eso nos está dando mucha autoridad moral. Les comentaba yo lo de la señora Clinton, pues con razón, pero da vergüenza siendo mexicanos que venga alguien del extranjero y nos diga, si yo fuese mexicano yo hubiese investigado y atendido a los familiares de los jóvenes desaparecidos. Y resulta que la autoridad mexicana reen a guardar silencio sin poder decir nada, no es como si vinieran los de las organizaciones de derechos humanos, a ver, ¿por qué torturas?, a ver, ¿por qué las masacres?, a ver, ¿por qué la represión?, no, bien, bien, porque se quedaron con esa idea y además se dedican a administrar la violación de derechos humanos y el dolor de la gente, no a transformar, son burócratas que viven muy bien, que les pagan muy bien para eso, las organizaciones no gubernamentales, la llamada sociedad civil. Sí, pero no cambian, incluso la ONU, que no se pronuncia con fuerza ante la monstruosa desigualdad que hay en el mundo y que tiene responsables durante las guerras, porque todo tiene que ser equilibrio, porque si no, no van a pagar las cuotas y ¿cómo se va a mantener todo el aparato?, tantos organismos. Vamos nosotros y se los adelanto, ya con esto termino.